Aquí está la alcaldía del pueblo ¡Te amo, Cintia! ¡Cintia, yo también! ¡Cintia, grita, 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 grítalo! ¡Aquí está! ¡Ah, no, la reelección, la reelección! Nuestra alcaldesa tiene que volver a la silla de Olmedo porque sabe mandar como mujer ¡Cintia! ¡Cintia, madera de guerrero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Madera de guerrero, pues diga! ¡Cintia! ¡Hola, hola! Vamos a ganar, vamos a ganar y vamos a seguir haciendo obra con ella Esta es la única aspiración que tengo cuando después de estos cuatro años repito siempre con la bendición de Dios me vaya, quedarme en el corazón de la gente que la gente me recuerde con cariño